Pedro, ¿estás listo? ¿Qué es eso? ¿Estás viendo el counter? Ah, sí, sí Ya, vamos a abrir 100 cajas Y tú dirás, ¿qué? Y yo te diría, ¿listo? Adelante Tiene que caer esto, ¿ves esto amarillo? Tiene que caer La mayor cantidad de veces posible Me gusta Esto me doles una mierda Y no tiene que caer ¿Y por qué se me ha quedado esto? ¿Y cuánto vale eso? What? Vale, ahí está Nada, por eso no tiene que caer ¿Cuánto nada, 100 pesos? Tal vez ni eso Tal vez sean 10 Ay Uy, ese tiempo no habría cajitas Y ahora ya recuerdo Joder, es puro penopente Y ahora estoy empezando a recordar por qué Ay Que me tengo que dar, joder Un cuchillito Esta P250 me gustaba en su momento, ahora ya no Me gusta si no me cae Me gusta si no me cae P2000 PEDO en el barco segundo ¿Y tan temprano? Que asco está Voy a agarrarle uno a esa P90 No te pases, mierda No te pases, mierda Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco Pidulas algo Virgen Que asco Mierda Reza Kako Se le viene a la madre y ya tengo un presentimiento ¡Esto está en la mierda, wey! Y se supone que es como... cambian los colores de esa arma, wey. ¿Es sólo eso? Sí, wey, mira. ¿Podíais ver la línea amarilla? Sí. Se supone que cambian los colores y se las mueve un poquito. ¡Es mentira! Es una estafa. Miel de forest, hermano. Todavía no la termino. Bueno, esta galile me gusta. Me gustaría más con esta otra, pero bueno. Me gustaría más que me la diera ahí. Ah, me gustaría más... me gustaría más. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, también. Bien. Peavor, tú déjate las coletas y vente pa' mi casa. Y no preguntes para qué. Tú solo hazlo. Estamos con jugar Smash aquí, viata. Es verdad, tenemos que jugar Smash. Si tan solo alguien tuviese vacaciones. Como yo. Mierda, ya, ya, ya. Puta madre. 50 lucas por 20. Cállate. Nooo. Vieron que te sale más rentable el casino. Sí, estoy de acuerdo. Pero... me cago en la rosa. Se me quedé aburrido cuando... Ahí está. Pero Piddle, tú mira esto. Espera, ¿dónde lo tengo? No me deja. ¿Hola? Bueno, y por eso me tengo que comprar un nuevo PC. Piddle me quería armar un PC nuevo. ¿No crees que es el mouse? No, no es el mouse. Es un... es un bug que hay que... De la... De la... Del Shift Tab. ¿Te acuerdas que era el Shift Tab? Como que accedía al Steam. Desde el juego. Sí, sí. Pues eso estaba pegado al Shift Tab. Ah. O sea, como que está abierto el... Detecta que está abierto el Steam y por eso... Comprende. No, no es cierto. ¿Por qué mejor no? ¿Qué le estabas contando? Ah, sí. Son 50 en lugar las... 20 cajas, sí. Es un idiota. Pero imagina... Ponte que... Ahora me funciona. Ponte que caiga esto. ¿Sabes cuánto vale esto? ¿Cuánto? Un palo. ¿Neta? Sí. Tenía un arma de un palo ahí. Tengo dos armas de un palo ahí. No hay que hablar del pasado ni de Rolín. ¿Tú? Como quizá esta voy a venir aquí a esta. Pero tú, regalete una... No, son muy caras, no puedo. Eh, tú, arrésame. A mí no deberías regalar. Te regalé una M-4, man. ¿Y una M-4, man? Y una M-4, no me acuerdo que más. Es una que tienes, mira... Está... Ah, yo hay una ASG. Estaba pensado en comprarme una M-4, y... y se quedan, medos, moraros... Estaba pensando en comprarme otra M4 y darte la que tengo, que es la Neonoir, pero no me arrepentí. Quiero un arma de 5 Lugames. ¿Y por qué no me chupo en pie? ¿Qué son 2 segundos de chup? ¿Qué son 2 segundos de chup? ¿Qué son 2 segundos de chup? Nada. Me acuerdo del Gatito cuando... Del meme del Gatito. Ah, eso es más rápido. Me gusta más. Ah, la Deagle también vale plata. Chicas de la Deagle son como 20k. O sea, 10k. No, 50k. De este método no está tocando nada. Tampoco iba a tocar. Pebble, en este método el dinero me baja más rápido. No me está gustando este método. Pebble, estoy tocando por azules. Pebble. Apenas deje de tocar un azul y paro. Pebble, no está atacando nada. La última, la última. No. Ah, bueno. La última. Morada. Pero también era la última de la Yage. Tengo que comprar más. No. 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 No me deja. Lo siento. Lo intenté. Te lo juro. Después los contratos. Mmm. No me está tocando ninguna morada. ¿Cómo va a ser un contrato? Una rosa. A ver. No me deja más, miren. Ahora sí. No, no me deja. Ahora sí. Ya, esta es la última. No me la agarra. Se boquea esta mierda. ¡Una mierda! Pebble, me mentiste. Como ella me mintió. ¿Por qué me haces esto? ¿Y por qué se queda pegada la puta pantalla? Ay, señor. Pideme, ¿por qué me mientes así? Yo que te amo. Era un experimento de sucior. Era un experimento de sucior. No, era un experimento de sucior. No, era un experimento de sucior. A tu casa. Fui yo, barro. Si me cago en la rosa. Recuerdas cuando te caíste. Cuando estábamos jugando en fútbol. Cuando éramos niñas. Fui yo, barro. Yo te masturbe a super velocidad para que te cayeras. Eso no tiene sentido. Ay. Invenido, ¿qué tal tu mujer? No, que mal solo eso. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu señora? Bueno, ahí sí. Lo que dime. Es el 81, bueno. Esto está en la mierda. ¿Cómo te ayudo a ti? Como el pico. Ay, pero si es ahí que ya no me quiere. Ni me lo restrigas en la cara. Uff. Te falta, obvio. No, sí. Sí, la verdad es que... Bien. Algo de gasto. Vale como 5 lukas eso. O sea, son 2 cajas. O sea, son 2 cajas. Pedro que hay uno de stickers barato que si nos quedamos sin cajas va a comprar uno de stickers. Es que... Creo que es 50... No, 58. No, 58 cajas creo. Ay, no me ha tocado esa escopeta. Pedro, ¿sabéis que volviéramos a hacer? No. Jugar el DLC de KOF. Ah, bien. En algo de gasto también. No lo he dejado cerrado. Pero se me olvida, vos me tenéis que recortar. Juguemos la hora, vos. Juguemos más. ¡Ojo! ¿Oro rosa, vos? Juguemos más. Oh, casi nuevo. Este vale 8. ¿Gridware Smash ahora? ¿A esta hora? Sí. Sí. Bueno, esto es lo aquí y medio recién. Pero yo me puse la pillado. Lo haría, pero... ¿Y me pillamos? Aunque me toque la Dior, el que sea. Me quedo feliz con la Dior porque la AK ya la tengo. Un cuchillo. Pedro, el parco se hunde. Rema más rápido. Rema más fuerte. Rema más, idiota. Otro día. Joder. He olvidado que mañana será el manga de Dragon Ball Ball. Y el de Boruto, pero a nadie le importa Boruto. Pero el manga de Dragon Ball. Oye, Kutama ha murido definitivamente. ¿Qué cosa? Me gusta abrir la herida, Bobo. Mucho. Hay que ver si en el manga distrae. Lo mató Boruto. Literalmente. Es verdad. Es verdad. Pedir por el barco. Tengo que tener atento al sushi. Vamos a pedir sushi. Por favor, Star Trek. Ah. ¿Cuánto vale cada caja? ¿Cómo? Ah, vale. La caja. Ah, la caja. La caja vale como 80 pesos. Y es lo de menos. Ah. 90. Lo que vale es la llave. La llave vale 2 lucas. 2.100 y algo, creo. No me fijé en el precio de la llave en verdad. Debería haberme fijado. Porque a lo mejor con la subida del dólar también subió el precio de la llave. No me fijé. Hombre, lógicamente. Sí, Bobo. Oye, 100 cajas y no me va a tocar nada aún hace tiempo. No habría caja, Bobo. Esto sale más rentable del puro casino. Sí, Bobo. Vino a apostar en el casino y comprarme la skin como estaba haciendo. Ah, me hice un contrato con un arma rosa, Bobo. Para que me tocase laca arabesco dorado o un AWP hidra del desierto y no me tocó ninguno. Me tocó el más barato y valió 10 lucas. El contrato me costó 600 lucas, pero si salía bien eran dos palos. Y tú crees que iba a salir bien. Tenía un 50% de que saliera bien. No me desea el otro 50%. No me desea el otro 50%. Esa. Qué chistosa es la vida cuando me lo displasta. Pero ahora hay que hablar del pasado. Tampoco hay futuro. Tampoco hay mucho futuro actualmente en la tierra, así que... A ver, los años que tú vivas para ti sí, para las otras generaciones lo dudo. No, para el 2050 se ve toda la misma cosa. ¿A ti te enseñaron que con el factor solar te tienen que enseñar como unas corrientes o sea, el movimiento del sol y toda esa vaina? Porque dependiendo del sol, o sea, dependiendo de... Por la chucha, no sé explicarlo. Que la tierra va rotando alrededor del sol y a veces está más cerca, a veces está más lejos del sol, ¿entendí? Sí, eso pasa en invierno y en verano. No, no me refiero a eso. ¿Entonces? Me refiero a... aparte del invierno y verano, como que se va alejando o acercando del sol. Cada cierto número de años, cada cien años más o menos, la igual que cada cien años hay como una mini era glacial. ¿Y adivina qué mini era glacial se está aproximando? Vale dos mil quinientos la llave, acabo de darme cuenta, güey. Ya, me da para quince llaves más o menos, no me da para más. Nooo, no ha tocado nada, güey. Ella no me deja abrirla de nuevo. No me deja abrirla, güey. Ahí está, ahí creo que me dejó. Y eso, el último mini era glacial que hubo fue en 1950 y ahora viene uno en el 2050. Y están diciendo en las noticias que la temperatura que estamos teniendo actualmente se supone que teníamos que verla en el 2050, no ahora. O sea, que imagínate cómo va a ser en el 2050. Joder. Así que Bitbull, estos últimos años, folla como un conejito. Es más, yo te pago los contores. Ay. Nooo, la digger, güey. Esa digger es cara, güey. Puede llegar a valer 300 a ver, güey. No va a salir nada bien. Bueno. Cuántas cajas nos quedan, no me fijé. No, llave, llave. Cuántas llaves nos quedan. Ocho, me pido ocho oportunidades más de que se haga un puto cuchillo, güey. Vamos, güey. Reza, güey. Ah. Mierda. No está rezando bien. No está rezando bien. En fin, güey, reza más fuerte. Como decía el güey que va en la micro, apúrate. Ya, estoy esperando en la micro más fuerte. Más raudio, quiero decir. Ay. No quería. Cúprame el Ethereum, güey, ni se le ocurrió subir al Ethereum un 60%. Qué asco. Ah, la diga, güey. De chiva tengo 12 millones de chiva, güey. ¿Y cuántas bloopers? Pocas. Son como unos 130 dólares. Que en verdad no tiene tanto valor, pues, o sea, tendría que comprar caleta más para tener algún margen de ganancia, ¿no? Tipo meterle mil dólares o algo así. Ah, ve. Durgo en últimas dos cajas. Fue un placer, Pedro. Pero no es un divo. Perdón. Y... F. Hablando de fondos... ...